Jejeje, venga. Llega usted por los pelos. Sube y arranque. Contéstame a esto. ¿Quieres ser religiosa? O tan carajo lo que sea. ¿El día que estuvo en su casa sucedió algo? Llorar como una mujer es una vergüenza. ¿Tal vez el hecho de que no le concedieran la matrícula? Hay quienes se sentirían un poquito ofendidos. ¿Le hizo el profesor Mateo alguna proposición directamente? No me jodas. ¿Y no es cierto que hace un año tuvo una denuncia de similares características? ¡Estás de cachondeo, coño! Nunca admiten la existencia de eso. ¡Nunca! Por los delitos de asesinato y bandidaje, dos penas de muerte. ¿Qué coño más pueden conseguir de él? ¡20 millones! ¡20 millones! Muy bueno. Estoy seguro de que no se le ocurrió a él. ¿No sería un intento desesperado para que le retirara la denuncia? ¿Sabes qué? Ella no lo vio. No puede decir si fue él o no. Lo han confirmado en Radio Macuto. ¡Malditos periodistas! Lo que me ha costado quitarme a los décima. Ya lo sé. ¿Saben lo que me ha costado encontrarla? Que ya lo sé. Por el amor de Dios, pero es que ustedes no quieren... A la mierda los cumplidos. Tuve una puta dolencia coronaria grave. Poco a poco, gracias. No me hagáis caso. Últimamente soy un cascarrabias. Muchas gracias por echarnos una mano. Y por fin, ha llegado el momento más deseado de la noche. ¿De veras? La mujer ideal 1971 es... Nancy Sinatra, amigos míos. ¿Puede decir si quieres también una hostia? ¿O no? ¡Mierda lo que quisieras decir, gilipollas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!